Muy buenas tardes, buenas tardes, Pati Flores, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Claudia Espinosa. Hola, buenas tardes. Sergio Masté. Muy buenas tardes. Verónica Núñez. Hola. Estamos aquí en Cancún, Quintana Roo, en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, recibiendo a nada más y nada menos, Pati Flores, es una gran amiga de toda la vida. Fue una colaboradora excepcional, que además estuvo en el momento más indicado, en la presentación de tu libro, ¿te acuerdas? En el 2016. Exacto. En el, ¿qué fue? Décimo sexto aniversario, si no me equivoco, de Cancún Channel. Es correcto. No. A ver, estamos en el 21. A ver, 2016, no, décimo 14, porque en el 2002, cuando fundamos, ya vamos a cumplir, en abril cumplimos 21 años. 21 años de conocerte y de seguir la trayectoria de Cancún. No, de conocerme. Porque yo te hice el primer, el primer aniversario. Sí, tú hiciste el primer aniversario, pero por eso te iba a corregir, no de conocerme, porque de conocernos tenemos más tiempo. Así es. Pero sí, Pati Flores hizo, me ayudó en el primer aniversario de Contrapunto, cuando éramos revista, y este, y tuve la suerte que en el 2016 hicimos tres eventos, ¿te acuerdas? Así es. Uno con los, este, publi-relacionistas. Fueron con los relacionistas. Otro con la prensa, que fue, muchos de los que aparecieron en tu primer libro. Es correcto. Estuvieron presentes ese día. Vinieron de Chetumala, incluso estuvo mi querido amigo y colega Óscar González, estuvo Gloria Palma, de todo el estado vinieron, sí. Y de los empresarios, fue la, empresarios y políticos que nos acompañaron. Eso ya fue en la cena del 8 de abril. Así es. El tercer evento. Y todos te los chutaste tú, tú lo organizaste todo. Así fue. Y salió muy bien. Pues cuando hay amor y pasión por lo que hacen, yo creo que salen bien las cosas, ¿no? Oye, Pati, yo me acuerdo, pues tú eres una institución en el área de relaciones públicas. Tuviste, pues creo que fuiste la primera presidenta, ¿no? No. No. No, no. La primera presidenta fue nuestra fundadora, que es Gaby Rodríguez. Gaby Rodríguez fue la primera. Gaby Rodríguez. Yo estuve presidiendo la asociación del 2003 al 2005, por primera ocasión. Y en la segunda ocasión fue del 2011 al 2013. O sea, tuve dos periodos dentro de la Asociación de Comunicaciones y Relaciones Públicas. No, pues bastante. Sí. Bastante bien. Recuerda. Y lo sacas adelante de la Asociación de Relaciones Públicas, ¿no? Pues la verdad es que... Todos los escollos que enfrentabas en aquel momento. Ha sido el semillero de relacionistas públicos en Cancún, porque obviamente llegó un momento en que se tuvo... se inicia la asociación con un grupo de amigos, ¿no? Y que estaban apoyando cuestiones del municipio. Fue cuando trajeron Miss Universo a Cancún, por ejemplo. ¿El espacio de Gilberto? Exactamente. O sea, fueron varios los eventos. Pero después Gaby lo profesionalizó porque nos asociamos, hicimos alianza con la Confederación Iberoamericana de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Y ellos nos traían, fue cuando también fui fundadora de los Encuentros Internacionales de Comunicaciones y Relaciones Públicas, nos traían expositores extraordinarios, pues de diversos puntos de Latinoamérica, al igual que de España. Interesante. ¿Tú ya la conocías, de verdad, Claudia? Sí, creo que desde el aniversario de... un aniversario tuyo la conocí. Fue ese, precisamente, el de 2016. Sí, sí te conocí. Bueno, pero yo iba de invitada en aquel entonces. Está bien. Claudia es de las nuevas generaciones del periodismo que se ha ido formando desde el 2020. Empezó, o sea, tiene que estar... Gracias, ahí en la pandemia. O sea, un momento muy crítico para la sociedad como persona también. Claro. Y ahí... Y aquí sigo. Y aquí sigue, sí. No, y además así, como yo menciono a la Asociación de Relaciones Públicas, pues Jonathan ha sido también semillero de mucha, sobre todo mucha formación en los muchachos jóvenes, tanto dentro del periodismo, incluyendo redes sociales, incluyendo, o sea, súper actualizado Jonathan, como siempre. Y Vero también es de las nuevas generaciones del periodismo. A quien la felicito, eh, porque la he visto en varias entrevistas, excelente, muy, muy profesional. Y bueno, contigo, Masté, ¿qué puedo decir? La verdad, mis respetos por tu profesionalismo siempre. Gracias. ¿Le puedes decir que haga su segundo libro? Ah, ya se lo dije llegando, ya se lo dije. Ya no va a ser libro, porque dice que ya no, que quiere hacer documental ahora. Claro. Porque todo es video, ¿verdad? Ya la mayoría de la gente ya no lee. De hecho, ¿cuántas entrevistas tiene? Como veinte, tantas entrevistas hicimos. Ya nada más es cuestión de hacer el documental. El formato. El formato ya está en crudo. Así es. Y pronto lo va a hacer. En fin, un compendio de todas las entrevistas. Pues eso está maravilloso, de verdad que sí, porque, pues imagínate con este primer libro, todo lo que no ha sido hasta como referente en la escuela de los universitarios. Claro. Y todavía en el dos mil dieciséis, o dos mil, sí, dos mil dieciséis, si no me equivoco, tuviste tu último trabajo en el ayuntamiento, ¿no? Con Remberto Estrada fue. No, no fue mi último trabajo. En Cancún. En Cancún, sí, fue en desarrollo económico. Ah, es cierto, con Marta Rodríguez. Con Marta Rodríguez. Ahí hacíamos lo que era Manos Mágicas que... Pero fue en la admisión de Remberto. Exactamente. O sea, pero antes de eso estuve también con Greg. Sí, sí, claro, pero me refiero, tu última etapa como funcionario público fue con Remberto, ¿no? En Cancún. En Cancún, sí. De allí me voy a trabajar a Chetumal. Ah, ¿con Carlos Joaquín? Directamente con la señora. Con la Gaby Recon. Con la dirección de Relaciones Públicas del DIF. Del DIF Estatal y a trabajar directamente con la señora Gaby. ¿Y cómo te fue? Pues muy bien. Yo creo que estuve muy poco tiempo, estaría yo unos siete, ocho meses. Me gusta Chetumal, me gustan las personas de Chetumal. Ya voy a hacer Chetumal, ya me estoy mudando, ya. Y es Chetuvien, no es Chetumal. Chetuvien. Chetuvien, Chetubar, no importa. No, estuve muy contenta. Chetujor. Pero, este, tuve que regresarme porque ya tenía yo que prepararme para irme a vivir a otro país. A Nueva Zelanda, ¿no? ¿Te fuiste a Nueva Zelanda? Me fui a Nueva Zelanda. Oye, que estás... Y está vendiendo mole en Nueva Zelanda. Ah, sí. Mole oaxaqueño. No, poblano. ¿Poblano? Ah, bueno. Es lo mismo. Lo que sucede es que muchos años estuve manejando dentro de mi agencia lo que eran los eventos. Bueno, también acá contigo. Arena Mar, ¿no? En algún momento, allá se llamaba en México Servicio, Eventos y Regalos. Porque, y lo comento que fue hace años, antes del 99, porque allá sí me preparé y tenía... Ya ni existe esa casa de vinos, Casa Pinzón. Y tuve mi diploma como enóloga. También hice una especialidad en comida mexicana. Y que, ¿quién me iba a decir que de aquel entonces ahora me iban a servir esos diplomas? ¿No? Junto con el de la Universidad de Nahuatl de aquí, de Cacún. Sí, porque en países como Nueva Zelanda, perdón que te interrumpa. En países como Nueva Zelanda, sí consideran mucho la certificación del profesional. Sí. Sobre todo por la cuestión de la visa. Te lo certifican, no la empresa, sino migración. Sí. Por el tipo de visa que vas a adquirir, que en este caso era la World Visa. Yo cuando llegué allá... ¿Visa de trabajo? Es muy difícil porque además protegen mucho a los kiwis, le llamamos a los neozelandeses. Por darte un ejemplo, si yo quiero entrar a trabajar de chef a un restaurante, ahorita está obligado, y más por los subsidios que dieron, que tienen que pagar una cuota a X secretaria, por llamarlo así, y aparte tiene que anunciarse en una página de empleos, que está ligada directamente en migración, durante 14 días, de que estás ofertando ese empleo para que si hay alguien de los de allá que pueden acceder a ese trabajo, se le da primero a ellos. En mi caso, pues no fue así, pues porque la especialidad es de comida mexicana y cultura, entonces... Claro. En ese entonces, mis hijas pusieron un restaurante, se iban a llevar a un chef de Oaxaca, precisamente, y con lo de la pandemia ya no pudo viajar, y entonces yo empiezo a trabajar para ellas toda la cuestión de los menús, que la sopa de tortilla, que la cochinita pibbi... O sea, empecé a hacerles todo ese menú, y al mismo tiempo encontré en las páginas de redes sociales grupos de mexicanos y de latinoamericanos, donde, pues, estaban ofreciendo cada uno algo. Radicados en Nueva Zelanda. Radicados en Nueva Zelanda. Entonces yo dije, bueno, como no hay chorizo allá, y chorizo del bueno, es este tipo de Estado de México. Tipo de Toluca. Dicen que en Toluca es donde los hijitos traen chorizo de fuera, ¿no? Pues seguramente. Y bueno, pues que empiezo a hacerles, a ofertarles del chorizo, ahí mismo en el restaurante se les entregaba, quien lo quería comprar, igual el mole tipo poblano, y tipo poblano, porque además les gusta un poco más almendrado, con menos picor, menos picante, todo esto, ¿no? Después más chocolate, más almendra, más cacahuate. Es de tolla y pepita, o sea, llevan muchos ingredientes. Entonces, pues sí, hasta ahorita ha tenido éxito, de hecho me pidieron, se reúnen, por ejemplo, entre varios, para poderles enviar por correo, por correo, ¿eh? Todo empacado, congelado y demás, por ejemplo, a la Isla del Sur. Entonces, ahí ha empezado mi parte como gastronomía, ¿no? Nueva Zelanda, México y Nueva Zelanda. México y Nueva Zelanda. Digo, ¿quién diría que es un país así, no? O sea, la demanda. Mira, yo, la verdad, tenemos un embajador extraordinario, el embajador es Alfredo Pérez Bravo, lleva más de 40 años en el Servicio Exterior Mexicano, ha estado en todos los países, venía él de Portugal en este momento, que fue a Nueva Zelanda, y de verdad que hasta él le he dicho que ya escriba un libro porque ve sus fotos con Obama, con Putin, con no sé qué. Aquí estuvo cuando lo de la cumple en Los Cabos, del G20, creo que fue. Sí. A él le tocó toda la organización del protocolo. Sí, es una gente con mucha experiencia. Cuando fue una de mis hijas a sacar su pasaporte y todo este rollo, yo con él mantengo una amistad, ¿no? Y entonces les mandé, yo dije, mamá, ¿cómo les va a llevar chorizo hoy? Y yo, tú llévaselos, tú llévaselos. Así como los pueblitos que suben y tengan que subir. No sabes, el primer secretario, el embajador, estaban fascinados porque pues extrañan la comida, ¿no? Bueno, aunque ellos tienen más fácil acceso, pero no a lo que yo preparo. No es como eso, pero no es como eso por un médico. No, hasta me ponían, me decían, no, me lo hice así. No, pero que los puedes hacer de tal manera, de la otra receta. No, no, de cómo consumirlo. Bueno, pues es difícil en el área de comunicación y relaciones públicas todavía, porque aunque yo sí tengo diplomas, la mayoría son, este, pues toda una carrera que he tenido toda la vida, pero la mayoría es para allá, para los kiwis. ¿Y no extrañas las relaciones públicas? Pues es que eso lo aplicas desde tu persona. No, pero no es igual, no es igual a relaciones públicas, es decir, no es igual a relaciones humanas, que es lo que tú practicas comúnmente, a las relaciones públicas profesionalmente hablando, que es tu fuerte. Claro que lo extraño, ya estoy empezando a hacer mis directorios, por ejemplo, de prensa, allá están muy especializados, entonces dependiendo de qué, en ese aspecto, pues lo estoy haciendo para mí, con periodistas y influencers y demás, para el área de gastronomía, ¿no? Que es ahorita por lo que yo me he estado enfocando. ¿Y el dinero que estás? Los programas de comunicación, los, qué conceptos voy a meter en tu Twitter, o sea, es todo un trabajo nada más que ahora en lugar de hacerlo para otras personas, pues lo va a hacer personal, y lo he hecho también con el restaurante de mis hijas, ¿no? Claro, no, así te ha servido, ¿no? ¿Consideras tu cambio de residencia a Nueva Zelanda como un retiro? La verdad, quiero considerarlo así, porque soy la abuela más feliz del mundo. Sí, me imagino. Creo que siempre, porque hasta la fecha recibo muchas veces preguntas, estoy dentro del chat aquí de la asociación de relaciones públicas, tuve la fortuna que ayer antes hubo asamblea, entonces tuve la fortuna de poder ir, tuve un cálido recibimiento por parte de todas las, pues los viejos, ¿no? Porque ya va entrando y va cambiando. Este, y me sentí en casa y desde luego que lo extraño. Pero, como sigo en contacto con algunos de ellos, y me preguntan sobre todo en el aspecto del protocolo, que para los empresarios y todo eso, como que no lo sienten importante, yo creo que es más importante de lo que piensan. Claro. Tú como empresario, por ejemplo, tus comidas las tienes en la charla, en la entrevista y demás, pues qué importante es saber el protocolo simplemente o la etiqueta de por qué lado servir o qué comer o y definir varias cosas. Yo me acuerdo, este, Vero, Claudia, Baster, bueno, tú lo viviste, en el 2016, en la cena, creo que sí fue en la cena, ¿no? Este, pues iba el gobernador, estuvieron los empresarios, estuvo Carlos Constanz, Abelardo Vara, Diego de la Peña. En paz de descanse, Rafael del Río. Rafael del Río. Bueno, estuvieron muchísimos empresarios, que incluso, fíjate, Pati, este, yo recuerdo cuando yo hacía los aniversarios, los aniversarios, bueno, cuando hacíamos los aniversarios ahí en el Misión, este, no, en el Omni, perdón, en el Omni, que es de Abelardo Vara, también iban ellos, los empresarios, al aniversario y todo, este, pero yo me acuerdo perfectamente que en esa ocasión yo le decía a Pati, Pati, voy a ir con el uniforme, con la camisa del uniforme de Cancún Chane, ¿no? Y Pati, no, 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 o sea, no, porque tú no puedes ir uniformado, tú eres el propietario, el presidente de Grupo Contrapunto, tú tienes que ir, si no de etiqueta, porque realmente no era de etiqueta la cena, debes de ir con una vestimenta formal, pero no uniformado. Y yo, no, Pati, pero es que todos les dije que vamos a ir uniformados, sí, bueno, los demás sí, pero tú no. Y este, y, 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 y Pati era una persona que cuidaba mucho a, o que, bueno, en aquel entonces, cuando, cuando trabajaba, ella se esmeraba siempre por cuidar a la persona con la que estaba colaborando, o con la que quería realmente, si tenía un compromiso, que luciera bien. O sea, siempre fue, y es de lo que estaba hablando ahorita, del protocolo, de la forma, o sea, cuidar el protocolo es fundamental, ¿no? Y supongo que le has de haber ayudado a tu hija un montón con su restaurante, ¿no? Pues sí, básicamente. Porque conoces perfectamente de eso. Sí, pero también aprendí algo muy importante allá. Que los hijos crecen, que también tienen sus propias experiencias, que el mundo ha cambiado, entonces van cambiando algunas circunstancias, y que cuando te dicen, mamá, tienes razón, pero ¿qué crees? Ya tengo tal edad. No. Tienes que ir aprendiendo a respetar, al igual que de abuela. O sea, aquí estamos acostumbrados que la abuela puede decir, puede, no, allá no. Allá los abuelos es sí para jugar, sí, pero respetando las reglas de educación de los hijos. Y también eso, aunque tú seas de lo más respetuoso, pues hay ocasiones en que te quieres meter para decir, hay tal cosa, o el hilito rojo para que se le quite el hipo, ¿no?, de las abuelitas. La costumbre, ¿no? Mamá, eso era antes, ¿no? Ahora no se quite el hipo. Entonces, nunca dejas de aprender, porque siempre estás en un constante aprendizaje, tanto emocional como mental, ¿no? Mientras estás viviendo, o sea, es algo que nunca dejas de aprender. Entonces, van cambiando las circunstancias. Desde luego, sí les ayudé en cosas muy específicas, como les comento, de determinadas recetas y demás. Lo que ya es la, fíjense, la parte de redes sociales y demás, yo podía opinar, pero como allá se maneja de diferente manera, ya es algo que ellos saben, cómo es la mentalidad de allá, cómo es su cultura, entonces ahí sí, yo ya no me entiendo. Va aprendiendo. Un cambio radical en tu vida, ¿no? Pero maravilloso, mi amor, porque son etapas lo que uno vive en, son etapas que veo. Yo me acuerdo que me expedí en el Facebook de las relaciones públicas cuando dije, este va a ser mi último trabajo cuando estuve en el DIP de Quintana Roo. Y lo más importante, que uno va caminando por la vida y que el cargo no te hace a ti. Patricia Flores, pues sigue siendo Patricia Flores, le haya ido bien, le haya ido mal, a veces, o sea, como todo, ¿no? Te tocó una generación también distinta, ¿no? Que no entendía mucho de esos protocolos, ¿verdad? Ahí en el DIF estatal. Bueno, en el DIF estatal lo que sucede es que estaban recién entrados, básicamente, había que, mucho trabajo, había que hacer directorios para los informes, había que hacer muchas cuestiones personales de la señora Gaby. Y yo, la verdad, quería, y lo logré en algunas cosas, por ejemplo, con este Alberto, Alberto de la revista Caribe. Con Alberto Barrios, sí, o hacía las carreras de los veleros en la Bahía de Chetumán. Me contacté con él para que fuera beneficio del DIF, que nos dejara vender el pan del DIF, por ejemplo. Hice cosas como que nunca se les había festejado el Día del Padre a los empleados del DIF. Y, pues, rápidamente me contacté con la Secretaría de Cultura, etc., para que nos mandaran grupos de música, que edificé a la comida. Se les hizo un evento en un día que, en aquel entonces estaba lo del Mundial del Fútbol, entonces, pantallas de televisión les puse, ¿no? Estuvo, de verdad, hice varios eventos y quise, hacer muchos beneficios. Mi esposo se iba a darles, a contarles cuentos a los niños con cáncer. O sea, hay muchas cosas que hacer en el DIF. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no te puede estar desoblando para una actividad que es política o que es imperativa en cuanto a comunicación, a la parte en que, en realidad, tienes que atender a esos grupos vulnerables o, este, al sonido. ¿Enfocarte en...? Me quedé con ganas de hacer muchas cosas por, por este, en el DIF. No, pues, que a gusto platicar con, con Pati Flores, ¿verdad? Recordando momentos. Recordando viejos tiempos. Y para mí, más que nada, es, este, pues, es motivo de mucho orgullo y, sobre todo, del cariño, porque es lo que mueve el mundo, el amor es lo que debe de mover más ahora, de sentirme, pues, bien recibida, mi Jonathan, con todos mis amigos. Siempre, siempre ha sido bien recibida. Y que, pues, bueno, no importa, para eso existe la tecnología. Me acuerdo cuando yo... A la distancia puedo seguir participando. Me acuerdo cuando nos íbamos, bueno, me iba yo a trabajar a su casa, este, teníamos un evento en Puerta, no me acuerdo qué en particular, también tenía que ver con contrapunto. Ahí me iba a meter a su casa en la 29, ¿te acuerdas? Ahí en la, en Palenque, sí. En la mía Palenque, en la vueltecita del Oxxo. Sí. Ahí me iba a meter y, Pati, ayúdame, y ella sacaba ahí su director y todo. Porque además era muy celosa, ¿no? Sí. Mi directorio. Sí, sí, los directorios son... Les cuesta trabajo, claro. Los directorios son, bueno, y más ahora, por la seguridad, más que nada. Claro, claro. No, 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 no. No hay problema. Qué buena experiencia platicar con gente como Pati Floyd, ¿verdad? Es una referencia en cuanto a relaciones públicas. Es una institución, es una institución, es un personaje. Sí, te recuerdas. Es que... Perdón, que hubo un tianguis aquí en Cancún, un tianguis turístico. Sí. ¿Quién era tu directora? Ah, mira. Es que... ¿Eh? ¿Qué año? Oye, todavía conservas tu credencial y todo. ¿Cuándo fue? Pues, dos mil dieciséis. ¿Cuándo fue? Dos mil dieciséis. No, dos mil quince, diciembre de dos mil quince. Wow. Ahí está, para que veas. Sí, sí, sí empezaste dos mil quince, porque hace rato estábamos preguntando fuera del aire. Aquí todavía no estaba conmigo. Se había empezado. ¿No estabas conmigo todavía? No. ¿Y por qué tienes la credencial? Porque yo estaba... Yo ya había estado en Cancún y te dije, pues, hay que ir. Ah, ok. Ok, ok. No, pero está precioso. Este es el logotipo de la radio. Sí. La radio. La voz en contrapuntos. No, pues, que... ¡Uh! El USB-C. El USB-C que mandamos a hacer del aniversario. Son de mis recuerdos. Wow. Qué detalle. Qué padre. No, pues, mira, es una joya. Compartimos esta joya con Pati Flores, de verdad. Felicia de contrapuntos. Salud, Pati. Salud, Pati. Eres muy querida por mí en lo particular. Gracias. Yo te adoro, te quiero muchísimo y siempre te voy a tener mucho agradecimiento por todo lo que me has aportado a mí en lo particular, a la empresa, por supuesto, porque realmente sí has sido un gran apoyo. Siempre te he necesitado de ti. Incluso estabas en Nueva Zelanda en un aniversario, me acuerdo, y necesité a ti. Desde allá ella me ayudó y operó y hizo... Con Catinga. Con Catinga, sí. ¿Verdad? Catinga, sí. Catinga Lira. No, que bueno, para mí, vuelvo a repetirte, es todo mi cariño, mi respeto, mi admiración, de verdad, Jonathan, porque pues imagínate tantos años... Ya 21 años vamos a cumplir. Exacto. Este, hasta festejamos, mis 50 años, te acuerdas de emplear el cariño, ¿eh? Sí. ¿Cuándo te regresas a Nueva Zelanda? Es que, pues ya pronto, yo por lo pronto de este, viajo a México mañana, así es que, pues seguiremos en contacto mientras esté aquí en el país. Te vamos a pagar tu boleto de avión, en abril, para que nos vengas a ayudar al 21 aniversario. No, puestísima, no, encantada de la vida. Consten. Encantada de la vida. Chin, chin, el que se raje. Ahí va. Ahí va, muchachos. Sí. Ahí está. Sí. Eso. Muchas gracias. Equipo siempre. Por permitirnos estar aquí con nosotros y, este, pues bueno, nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima, te quiero. Qué felicidad estar con nosotros. Gracias, me gustó. Gracias. Muchas gracias.